Música 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 Eso es de polvo. ¿Cómo es? Es que ese polvazo no nos te dejan ni dormir tenemos que tapar la cama con plástico no podemos ni dormir. ¿Y que llaman otras autoridades? Para que vengan a su hilo nuestro para que arreglen esta carretera si es posible señor Jesús que la facten que no nos dejen este polvazo que nos han dejado aquí y muchas envejecientes ya uno se afició la chija se afició fue del polvo y ya me decía que sentía el polvo en la garganta cuando pasaban los vehículos y ya eso la llevó a la muerte. ¿Y cómo se llama esta comunidad? El mango es de Cuava Pará, es el mango. ¿Cuántos kilómetros más o menos son? Cuatro kilómetros del cercado al Badén de Cuava Bajo Entonces cuando hay mucha sequía el polvo se levanta? Se levanta el polvo que parece una nube de humo de tanto polvo y toda la casa es llena no vale limpiar estamos todos en auxilio vengan en auxilio nuestro para que nos arreglen esta carretera a veces nosotros no nos asfixiamos de este polvazo ¿Y cómo se hace para limpieza? para poder... Limpiar diario, diario porque imagínense un polvazo tremendo que tenemos aquí ¿Cómo es su nombre? Miguelina Hernández Gómez ¿La comunidad cómo se llama? Escribir la cuava para el mango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!